Narración del técnico 5 Codina sobre las grabaciones en el sector de Carentan antes y después de su toma. Informe catalogado de alto secreto. 165 Sinal Photo Company desembarcó en Omaha en el día D. Mi material se estropeó, pero el sargento Taylor me ha permitido usar parte del suyo. Seis días después me encontraba cubriendo el avance de varias unidades de tierra dispersas. Sticks desubicadas del 82 y del 101. Que días después y durante estos días lucharían en pueblos previos a Carentan asegurando su captura. Música 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 El camino encontré a tres soldados del 82 que con el transcurso del día D habían sido arrojados en el lugar erróneo. El cabo de Vecchio, el soldado Charles Wighter y el soldado Di Marco. El mando del comandante Petit nos adosó tres soldados de la 101 y otro más del 82 y nos mandaron junto a otras patrullas de la 101 a cubrir una carretera desde donde los alemanes se retiraban hacia Carentan. No pasó mucho tiempo hasta que un grupo de dos franceses y una española de la resistencia nos avisaron de que una columna alemana se dirigía por el camino a Carentan. Los dijeron que necesitaban retenerlos ya que la resistencia planeaba destruir el puente a nuestra espalda. El cabo de Vecchio, al mando de la unidad, me pidió que sacara mi arma por si las cosas se ponían mal. Pronto comenzó la emboscada planeada con otras patrullas de la 101. El cabo envió un enlace dado que la radio estaba sin batería para saber el plan de la patrulla de la 101 en primera línea. Ellos dejarían pasar a los alemanes y así aplacar su flanco. A la vez, Charles Quater con la metralladora ligera los bloquearía. Mis nervios aumentaban. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De Vecchio me avisó de que tenía alemanes detrás y cuando me giré me dispararon dándome en el casco y caía al suelo desorientado. Cuando volví en mí tenía un alemán encima intentando cuchillarme, pero los compañeros me salvaron la vida. Antes de deshacernos de los alemanes reunimos la columna, comentamos la jugada y fuimos a cubrir la puesta de explosivos en el puente. Habíamos salido vivos, pero de milagro, sobre todo yo. Tomamos un respiro, pues teníamos órdenes de reunirnos en el puesto de mando y esperábamos a que nos recogieran. Además, la otra unidad de la 101 había encontrado órdenes alemanas. Hicimos un perímetro de seguridad y esperamos la recogida de las tropas. ¡Suscríbete al canal! Fuimos recogidos por los ingleses y llevados al puesto de mando. Habían bombardeado un pueblo donde se creía que había varias tropas y junto con otros paracaidistas asaltamos cuidadosamente el lugar. Fuimos recogidos por los ingleses y llevados a la Conforme nos adentrábamos en el pueblo, veíamos que las calles estaban desiertas. No parecía que hubiera resistencia alguna. Nos mantuvimos en calma, buscando al enemigo, pero habían huido ante la aluvión de la artillería móvil. Para mala suerte de un alemán, un pobre enlace que se había quedado para transmitir alguna orden, conseguimos un prisionero con valiosa información. Unas tropas de la 101 habían logrado encontrar la cola de las tropas en retirada alemanas. Tuvimos algún encuentro con fuego. ¡Gracias! 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 El siguiente objetivo era móvil. Las mismas tropas que habíamos seguido se habían atrincherado con más unidades alemanas en otro pueblo sobre una pequeña colina. Son tantos nombres franceses que ni lo recuerdo. La unidad de Vecchio entraría por el sur, pero no fue como esperábamos. La unidad de Vecchio la unidad de Vecchio entraría por un herido. Por suerte fue un disparo leve en el cuello, pero estaban arrinconándonos. Aparecían, nos disparaban y se escondían. El cabo, con experiencia en Italia, lograba mantenernos juntos y con seguridad. Pero cada esquina tenía una sombra y todos estábamos callados, esperando aunque fuera a escuchar pasos. El cabo, con experiencia en Italia, lograba mantenernos juntos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lograron separarnos y el soldado del 82 con el que estaba y yo mismo nos habíamos quedado sin municiones. Los alemanes nos hicieron prisioneros. Los llevaron a una casa, pero fueron tan incautos que no dejaron ni en guardia. Huimos y logramos llegar a las afueras del pueblo, donde se habían reunido un gran número de tropas que nos permitiría atacar el pueblo. Era el último paso hacia Carentan. Carentan Carentan jo ¡Gracias! 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 ¡Gracias, dale! Cuidado con ese que lleva pipa en la mano suben… Ok, ok, ok Lo logramos, cazamos los refuerzos hacia Carentan, gracias a la organización por este evento y por honrar a aquellos que hace 80 años exactamente llegaron a las costas de Francia para liberar el oeste de Europa, gracias a aquellos que lucharon en el evento por guardarle la memoria. Soldados, nos vemos el año que viene.